¿Qué es un tratamiento de medicina regenerativa? Un tratamiento de medicina regenerativa que sea fallido o que no cumpla las expectativas de los pacientes es eso, es un tratamiento fallido y nada más. Esto quiere decir que no le genera ningún daño. Un tratamiento quirúrgico fallido significa que tengamos a un paciente rengo de por vida y eso no tiene vuelta atrás. Por esto, ¿qué quiero decir? Siempre tenemos que darle la información correcta al paciente. Por más de que nosotros no nos dediquemos, hablo de la gente que se dedica eminentemente al tema quirúrgico, que le den la chance o que deriven al paciente preparado, y si quieren se puede capacitar él, bienvenido sea, para darle la chance al paciente de que haga un tratamiento de medicina regenerativa y en el caso de que esto fracase, pasar, dar vuelta la hoja, dar vuelta la página y encarar quizás sí el tratamiento en forma quirúrgica. Pero nunca la alternativa quirúrgica es la alternativa, el primer peldaño de la escalera. Es el último peldaño. Antes tenemos unos cuantos más. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor. Un placer.